Vamos a Tepeaca esta tarde, mi compañero Aldo Hernández se encuentra allá, te saludamos mi querido Aldo, vamos contigo. Muy buenas tardes Juan Carlos, recibo un cordial saludo desde el municipio de Tepeaca, tierra natal del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina y quien hoy regresó para reencontrarse con sus paisanas y paisanos productores del campo para una importante entrega del programa de fertilizantes para el bienestar 2024. Fíjate que 1.030 productores y productoras del campo tepeaquenses recibieron 290 toneladas de fertilizante para un total de 2.000 hectáreas de labor que son apenas una fracción de los alcances que por quinto año consecutivo tendrá este programa que va a servir para beneficiar a 168.000 hectáreas en los 217 municipios del estado y a 90.000 productores poblanos, por ello a esta entrega se dieron cita también productores de municipios como San Salvador el Seco, de mis paisanos de Libres, Zicatlacoyan y de todas las regiones del territorio estatal quienes recibieron estos apoyos de forma gratuita y directa. Son paquetes de fertilizante que se entregan dependiendo de los productos a los que se van a aplicar y que además se distribuyen de la mano con una capacitación para que los agricultores la utilicen con eficiencia. Dicen que nadie es profeta en su tierra pero contrario a ello, a ese refrán, el gobernador Sergio Salomón como en cada visita a su tierra fue recibido con mucha calidez por parte de sus paisanos productores, a quienes les pidió por cierto seguir manteniendo viva la agricultura, la alimentación que ofrece la madre tierra y es que tan importante sigue siendo Puebla en este sector que este año ha sido la sede del arranque de este programa. A mis amigos, a mis paisanos, hoy nosotros tenemos que sentirnos por supuesto que muy honrados pero sobre todo mucho más comprometidos para que este fertilizante rinda, que de la mano de ustedes se reproduzca y que haga crecer esta semilla para el bien del pueblo. Se escaseó por aquí la lluvia, este año hubo pérdida en nuestro campo por el municipio de Cicatlacoyán, no cedió porque faltó el agua de temporada, pero vamos a estar echándole y con el fertilizante gran beneficio que nos trae a nuestro estado de Puebla. Por último comentarte que el mandatario estatal mencionó también el trabajo que su administración realizó en favor del campo en 2023, esto con la entrega de 976 microcréditos a productores agrícolas del estado, la inversión de 45 millones para indemnizar a quienes perdieron sus cosechas y adelantó que Puebla próximamente contará con un laboratorio para el análisis de tierra en el ambicioso proyecto del CIITA que tendrá lugar en San José, Chiapa. Estaremos muy pendientes también de ese proyecto. El reporte Juan Carlos por el momento desde Tepeaca. Un saludo y excelente fin de semana.